Después de criar cerdos y pollos, la familia de Nguenton Farm en la comuna de Bingloy, del distrito Bingchang, se dedica en la actualidad a la crianza de peces ornamentales. Según él, los beneficios económicos de estas especies superan hasta cinco veces los que dejan otros animales. Se garantiza la salida comercial de los peces ornamentales. Aquí hay entre cinco y seis hectáreas para la cría de estos animales. Los distritos Bingchang y Kuxi fueron elegidos como zonas principales para la crianza de estos peces con propósito de un aumento en Ciudad Ho Chi Minh. A parte de los beneficios económicos, muchas personas seleccionaron este tipo de piscicultura, ya que no se requiere mucho tiempo y fuerza laboral en comparación con otros sectores. El ingreso anual de cría de peces ornamentales es más de 4.300 dólares tres veces que el cultivo de arroz. Sin embargo, no es fácil mantener esta actualidad, ya que se deben garantizar los requisitos zoosanitarios. En desarrollo de las variedades de antacalidad, además de la salida de productos. La escasez de fuentes de agua es la mayor dificultad que enfrentan los piscicultores aquí. Se necesita además desarrollar una cadena de producción de mayor escala. En la actualidad, los piscicultores en Bingchang crían en su mayoría carpa koi, pez dorado de tres colas y carpa namzun por su capacidad adaptiva a las condiciones climáticas y la alta demanda de mercado. En 2017, se produjeron 155 millones de peces ornamentales en Ciudad Ho Chi Minh. De ellos, 18.200.000 fueron exportados para un ingreso de 20 millones de dólares. La Unión Europea, los países de suerte asiático, en Oriente Medio y América son los principales mercados importadores. La ciudad fijó la meta de producir 180 millones de estos animales en 2020 e ingresa 50 millones de dólares por sus ventas al exterior. Para alcanzar tan objetivo, se necesitan más inversiones en este sector y una mayor colaboración entre los productores y exportadores. La Unión Europea, los países de suerte asiático, en la Universidad de México, 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 en la Universidad de México.